Hablar de baloncesto en Villaviciosa La cosa de Odón es hablar del Eurocolegio Casby Y hablar esta temporada de este histórico club Es hablar de Alfonso Ortiz Mendieta Sobre el que Depor Crax Villa pone el foco en esta ocasión Con 18 años cumplidos hace un par de meses Es el jugador colegial que ha debutado más joven en Liga Eva Lo hizo con sólo 15 años Además ha sido formado en el Casby desde el minibásquet Donde también ha estudiado hasta su etapa universitaria Que ha comenzado este año en la Facultad de Derecho de la Carlos III Por tanto es un producto educativo y baloncestístico 100% Casby Tal y como cuenta su entrenador José Antonio Sánchez Desde minibásquet que jugábamos la competición local de Alcorcón Pues ha ido progresivamente Por todas las categorías nuestras Hemos ido un poco de la mano con todo Hemos tratado de no regalarle nada Pero ayudarle en todo lo que hemos podido Ayudarle en todo, en entrenamientos Pues recuerdo el año pasado hago un entrenamiento aquí a las 8 de la mañana Y luego coger el coche para entrar en clase Esto da mucha información del tipo de persona con la que estamos hablando De constancia, perseverancia Y luego sacar el curso académico como lo sacó con una buena nota Y ahora pues en la universidad A su vez, Ortiz Mendieta explica el papel de este colegio en su formación Así como el de su técnico Pues no sé, yo creo que sobre todo muchos valores De compañerismo, de esfuerzo, de trabajo día a día Y sobre todo eso, muchos métodos para llegar a conseguir Tus metas y tus objetivos Y muchas facilidades Lo principal de todo es la cercanía Y el compromiso que tiene con los jugadores Ya que siempre se ofrece si tiene que llevarte a algún sitio Si para comer, para llevarte a entrenar Llevarte a cualquier sitio Y si quieres entrenar por la mañana Pues se lo dices y a él encantado de ayudarte en esas cosas Y yo creo que eso es lo que más destacaría de él En este contexto Y tras 8 temporadas en el club Este jugador se ha convertido en una de las sensaciones del grupo B de la Liga EVA Donde está siendo uno de los máximos anotadores Descarado y anotador compulsivo Al igual que sus referentes Sergio Joule o Stephen Curry Está destacando por encima de los numerosos jugadores extranjeros Que habitan en la competición Así como de la mayoría de los que son más mayores que él Algo que no le asusta y a lo que está acostumbrado Sobre todo no venirme abajo cuando las cosas me salían mal Que es algo que todavía sigo mejorando Pero la verdad es que Y también jugar sin miedo Y ser muy atrevido Y no pensar que son mejores que tú Por el hecho de que sean más mayores Y bueno pues eso Siendo muy valiente y trabajando mucho Pero ¿Cuáles son las cualidades que han llevado a Ortiz Mendieta A destacar en el básquet Y a apuntar a ser un jugador potencialmente ACB? Yo destacaría su pasión Yo creo que él vive el baloncesto Y bueno él lo demuestra también entrenando Lo demuestra pidiendo entrenamientos voluntarios Lo demuestra acudiendo a cualquier opción que se plantee A nivel de entrenamientos extraordinarios Tanto a nivel físico como a nivel técnico Digamos que Que es seguro No sé No sé si igual Estoy hablando de uno o dos años máximo Yo creo para poder jugar Una liga superior No sé No sé exactamente Cuál sería Pero que ya sí que le veo No en mucho tiempo jugando Jugando una liga superior Eso yo creo que es evidente Con esas virtudes las siguientes preguntas son lógicas ¿Dónde se ve este base escolta en un futuro? Y si llega a la ACB ¿En qué equipo le gustaría jugar? Pues si soy sincero No tengo ni idea Yo espero que lo más arriba posible Y ya se verá con el tiempo Si se hacen las cosas bien Con trabajo diario Y trabajo duro Yo creo que Pues se puede llegar a donde uno quiera Sin límites Y como ya te digo No se sabe lo que el futuro te depara Pero lo que sí se sabe Es que es trabajando día a día Y con constancia Pues llegarás más lejos que sin hacer nada Me gustaría jugar en cualquier equipo Ya que son todos De un gran nivel Y bueno pues El club que más confía en mí De momento Lo que es seguro Es que es el mejor jugador De Villaviciosa de Odón Y uno de los mejores De la comunidad de Madrid Algo de lo que habla su padre Que también reconoce Que han recibido La llamada de algún club importante Aunque de momento Decidieron quedarse en el CASB Tiene que suceder De una forma natural No puedes tener expectativa De pensar que vaya A ser una Una gran promesa O Sino que Con el Lo principal es que él aprenda Un deporte Que le da muchos valores En cuanto al compañerismo Y que esa actividad Pues bueno Sea un refuerzo Que luego Va progresando Va aprendiendo Y se le va dando bien Pues oye Bienvenido sea Pero No era un objetivo Así De inicio Bueno Tratamos de Lógicamente Lo primero Escucharle a él Comenzar Y Y tratar de De orientarle Para que él pueda tomar La mejor decisión La decisión siempre es suya También en este caso Su entrenador José Antonio Pues es una voz Importante para nosotros Sin embargo Y pese a los méritos Que está haciendo En su corta edad Llama la atención Que el jugador del Casbi No haya recibido La llamada De la selección española Para jugar Con los mejores De su generación La del año 99 La española Sí que es verdad Que sobre todo El año pasado Yo creo que Me sentí como Con la espinilla De saber Que podría haber estado Allí Por lo menos En la preselección O que me hubiesen Dado una oportunidad Pero bueno Eso es algo Que yo no puedo controlar Así que yo Me tengo que centrar En trabajar duro Y ya Eso ya no es problema mío Yo sí que es verdad Que a veces Se tiende a desprestigiar Un poco A los jugadores nacionales Pero bueno Como ya te digo Eso es algo Que no se puede controlar Y cada jugador Se tiene que centrar En trabajar duro Y ya Hablar jugando Y las cosas se verán Pues nunca se sabe La verdad es que no sé No suelo pensar en esas cosas Porque podría haber pasado Cualquier cosa Desde una lesión O de que no hubiese tenido A lo mejor Tanto protagonismo Pero bueno Yo creo que El nivel lo habría dado Una situación Que José Antonio Sánchez Considera injusta Pero que no haya entrado En una preselección Con 18 o 20 jugadores Que se han hecho Pues me parece un poco Un poco violento Un poco violento Pero me sorprende Sí Me sorprende bastante Y yo creo Sinceramente Que Que él Se merece Y no es que se merezca Sino que creo que Que está para 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 estar con los mejores De su generación Y mientras espera La llamada del combinado nacional Alfonso Ortiz Mendieta Sigue su camino De momento en el Casbi Manteniendo la cabeza Bien amueblada Demostrando cada partido Y cada entrenamiento Que su pasión Por este deporte Va más allá De esa esperada convocatoria Porque cuando se trabaja Los frutos llegan Y más Hablando en la cancha En el único lenguaje Que entiende Baloncesto Muchas gracias